Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Gilbeck Ríos y deseo invitarlos al curso online Inclusión Financiera Digital en tiempos del post-COVID, que se estará llevando a cabo en la plataforma del e-learning Alide del 15 de octubre al 20 de noviembre próximos. La pandemia nos ha dejado una crisis tremenda, pero también es una gran oportunidad donde hemos visto los problemas estructurales que tienen los países en desarrollo como los nuestros. Uno de ellos es la inclusión financiera y la inclusión digital. Desde Alide pensamos que esta es una oportunidad para estudiar a profundidad varios temas dentro de la inclusión financiera. ¿Por qué los mercados no funcionan también? ¿Cuáles son sus fallas? En el curso desarrollaremos algunas oportunidades que podemos tomar del Data Analytics y de esta transformación digital acelerada para promover la bancarización. Asimismo, vamos a estudiar mercados de financiamiento alternativos con casos aplicados a varias experiencias latinoamericanas. Y también, finalmente, veremos el ecosistema FinTech y las oportunidades que tenemos en la banca móvil y digital. Yo soy economista de la Universidad Católica del Perú, con una maestría en Finance and Management en Inglaterra, con más de 13 años de experiencia en banca y en gestión de riesgos financieros. Así que, los esperamos. Yo creo que es una gran oportunidad en la que podremos compartir con otros ejecutivos de la región acerca del manejo de otros temas. ¡Los esperamos!